Yolanda Andrade habló sobre la serie Luis Miguel. La serie mencionó las cosas que no le parecieron. No le agradó cómo fue que el sol representó a la gente con la que convivió. Se llevó a palazuelos en un escenario que no estuvo muy padre, dijo. Opinó que hubiera estado bien que el cantante preguntara antes si la gente quería tener un papel en la serie. Lo que sí hubiese estado padre, aparte de hablar mal de su papá es haberle preguntado a sus amigos, exparejas, que sí les parecía estar en la serie, expresó. Andrade vio bien que algunos implicados dieran a conocer su punto de vista. Qué bueno que Roberto aclaró y qué mal que la gente se prendió porque estás creyendo que la ficción con la vida real tienen mucho que ver pero parece que no. Aunque dijo que hubo cosas que sí le gustaron, enlistó los factores que no la convencieron. Hay cosas que sí me gustaron. No me gustó lo de palazuelos. No me gustó lo de Stephanie. No me gustó que odiaran al papá de esta forma, porque yo lo he dicho antes. Lo conocí y era encantador. Pero pues digo, no hay villano que no sea encantador. Reconoció. Yolanda Andrade también se solidarizó con Isabela Camil. Está casada. Habían cositas que sin querer queriendo lastimas a los demás. La segunda parte de la serie está en camino de volverse una realidad. La productora Carla González dijo que es probable, pero no seguro. Lo que sí sería una realidad es que esta segunda parte sería mejor que lo que se ha visto. Si existe una segunda temporada, la haríamos mejor que la primera, afirmó. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!